Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todos quienes nos acompañan en este auditorio, a quienes nos siguen también a través de la Señal de Justicia TV, de las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo y también un saludo muy afectuoso por parte de la Ministra Presidenta, Norma Piña Hernández y de la Secretaria de la Presidencia, la Maestra Cristina Martín Escobar. Para nosotras es un honor tenerles acá y tener este panel de lujo, además, para la presentación de un proyecto tan relevante. Nos convoca en este momento a la presentación de tres guías, una sobre qué es el Poder Judicial de la Federación, otra sobre justicia federal accesible, que tiene que ver con los servicios que presta el Poder Judicial en línea principalmente, y una cartilla de derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas y afromexicanas. Además de 380 audios que explican el contenido de estas guías en 20 lenguas, ¿por qué 20? Hemos empezado con las variantes más habladas en la República Mexicana, pero la idea es que este sea un proyecto que continúe, que se siga nutriendo y sabemos entonces que, bueno, este es un paso apenas dentro de toda esta agenda. Agradezco enormemente la presencia de quienes me acompañan en el Presidium. Está con nosotros la magistrada Taísa Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública. Nos acompaña también Jesús Peña Palacio, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Saludo también a Flora Gutiérrez Gutiérrez, fundadora e integrante de la Red de Abogadas Indígenas, así como a Yuteita Valeria Hoyos Ramos, coordinadora de la propia Red de Abogadas Indígenas, de la RAI, como le llamamos, de cariño y quienes han sido además las principales coordinadoras de todo este esfuerzo que estamos por presentar. Y finalmente también a Eduardo Ernesto Vega Luna, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz Montoya y exintegrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que nos acompaña desde el Perú. Este proyecto surge desde hace ya algunos años. Ha sido un esfuerzo continuo por parte de la Presidencia del Consejo, por parte de la Dirección General, en el marco de, bueno, no se sepan, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna, reconocido en 1999 por la Conferencia General de la UNESCO. Y en este contexto, y reconociendo el peligro en el que se encuentran varias de las lenguas indígenas en nuestro país, pero además el hecho de que la lengua se ha convertido en una barrera para el acceso a la justicia y un tema importante también para el acceso a la justicia federal, es que arranca este proyecto. Y este proyecto, solamente para darles a lo mejor un breve preámbulo, empieza como un diálogo, como una conversación que no habíamos tenido durante muchísimos años y empieza con una pregunta, ¿por dónde? ¿Qué hacemos? De hecho, cuando empezamos este proyecto y arrancamos el diálogo, esta es una anécdota que ya Flor y Ute también han escuchado en distintas ocasiones, pero cuando empieza este ejercicio de diálogo, empieza primero con toda la suspicacia y creo que por las razones más fundadas y sostenidas. Empezó con, oigan, ¿por qué no empezamos a acercarnos y platicamos sobre qué es lo que podríamos hacer desde el Poder Judicial de la Federación? Y entonces lanzamos una primera convocatoria a la que nos enfrentamos con respuestas más que puntuales y acertadas, empezando por, ¿y por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué a nosotras? ¿Y qué tipo de representatividad creen que tenemos respecto de otros pueblos y comunidades, respecto de otras personas de nuestras comunidades? ¿Qué esperan de esto? ¿Esto va a tener una minuta? ¿Cuál va a ser el seguimiento? Y muchísimas preguntas cuando genuinamente el tema era ¿por dónde empezamos? Y entonces aquí creo que lo que ponemos sobre la mesa en este esfuerzo que desde la actual presidencia del Consejo de la Judicatura Federal se está tratando de encabezar y de impulsar para empezar a generar una auténtica política de justicia centrada en personas, parte precisamente de poner a las personas usuarias destinatarias de los servicios de justicia en el centro de la propia generación de política pública. Entonces deja de ser un ejercicio en el cual sea la institución que dice yo creo que esto es lo mejor que tenemos que hacer, esto es lo que tendríamos que generar, sino que parte por preguntarle a las propias personas qué es lo que requieren de la institución. Entonces de ahí nace este diálogo, de ahí empieza esta conversación y ha sido una de las colaboraciones me parece más virtuosas, más estrechas y más interesantes, entrañables para la dirección. Este proyecto empieza, insisto, desde 2022 y cobra ya una fuerza especial 2023 y está en esta primera etapa de culminación. Pero también sabemos que esta es una primera parte, porque ahora lo importante será el nivel de incidencia que esto pueda llegar a tener, cómo logramos que este enorme esfuerzo pueda permear, se pueda conocer y permita la apropiación de las personas destinatarias de esta política pública. Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría ceder el uso de la voz en primer lugar para tener algunas reflexiones sobre cómo desde el propio Consejo de la Judicatura Federal este enfoque de justicia centrada en personas ha ido permeando en otros espacios, cómo se ha estado trabajando particularmente desde la Defensoría Pública. Entonces, le doy la palabra a la magistrada Taísa Cruz Parcero. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a ti, Arturo. Buenas tardes. Agradezco desde luego a la Dirección General de Derechos Humanos que encabezas, no sólo por la invitación para estar aquí, sino por las múltiples y valiosas iniciativas que hemos ya realizado de forma conjunta, esto es con el Instituto Federal de la Defensoría Pública. La vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades, personas indígenas y personas afromexicanas requiere de acciones concretas que amplíen sus posibilidades de acceso a la jurisdicción del Estado. En ese sentido, estas guías y cartillas son una aportación práctica que por un lado acercan al funcionamiento de la justicia federal y por el otro promueven los derechos de las personas y colectivos con miras a su exigencia y cumplimiento. Considero que los documentos que hoy se presentan tienen muchos aciertos y sólo destacaré tres. Parten de un reconocimiento histórico. Las luchas de los pueblos y comunidades han realizado para exigir el respeto a sus derechos. El reconocimiento a sus derechos no ha sido una concesión y falta mucho para resarcir las injusticias y discriminación históricas, por lo que las autoridades, personas juzgadoras y defensoras deben considerar que muchas de las dificultades a las que se enfrentan hoy personas y colectivos tienen su origen en agravios del pasado. Las guías y cartillas advierten la doble vertiente de los derechos de pueblos y comunidades y de sus integrantes, los cuales se pueden exigir de forma tanto individual como colectiva, siendo esta última dimensión fundamental para el goce de derechos importantísimos como el derecho al territorio, a la autonomía, a la cultura, etc. Dejan claro estos documentos que no debemos perder de vista la coexistencia y posibilidad de coordinación de los diferentes sistemas de justicia, pues las comunidades o pueblos cuentan con sus propios sistemas normativos y tienen el derecho a que sus autoridades impartan justicia aplicando normas, procedimientos y prácticas tradicionales para resolver problemas que se presentan entre los habitantes de sus propias comunidades. Es decir, tienen el derecho a crear sus propias normas y que éstas sean reconocidas y respetadas por las instituciones públicas siempre y cuando se ejerzan, desde luego, respetando los derechos humanos. En tal sentido, me gustaría vincular el contenido de los documentos que hoy se presentan con el quehacer del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues conforme al artículo cuarto de la ley que nos rige, el Instituto presta sus servicios a través de personas defensoras públicas que se encargan de la atención de todos los asuntos en el fuero federal, pero que sean en materia penal, e igualmente personas asesoras jurídicas en asuntos del orden no penal, salvo casos que están expresamente, digamos, destinados a la atención de otras instancias públicas. En este caso, y conforme al artículo 15, fracción quinta de la propia ley del Instituto Federal de Defensoría Pública, los servicios de asesoría jurídica se prestan de manera preferente entre otros grupos y personas a las personas y grupos indígenas. En las bases generales de organización del propio Instituto, se dispone que se tiene la obligación de prestar los servicios con especial consideración de la perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad. Concretamente, el diverso artículo 38 de las propias bases prescribe que el personal del Instituto, hablante de una lengua indígena, deberá otorgar servicios de interpretación y o traducción a las personas usuarias de los servicios que prestamos. Actualmente, en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, laboran 128 personas hablantes de alguna lengua indígena. 49 de ellas son defensoras públicas, 11 son asesoras jurídicas, 64 son oficiales jurídicas, hay una subdirectora de área, una asesora social, un analista de cómputo, un oficial de servicios y mantenimiento. En total, el Instituto puede brindar servicio de interpretación en 32 lenguas indígenas. De ese personal, 63 personas cuentan con un documento, es decir, una certificación, alguna constancia emitida por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI, otras cuentan con alguna constancia o reconocimiento expedido por alguna otra autoridad gubernamental, y 30 personas restantes carecen de algún documento que acredite que son hablantes de la lengua indígena respectiva. En razón de lo anterior, actualmente el Instituto está en estrecha colaboración con el INALI con el objetivo de diagnosticar, capacitar y certificar a la totalidad del personal hablante de alguna lengua indígena con la finalidad de mejorar los servicios que prestamos a las personas hablantes de una lengua originaria. Este esfuerzo implicará eventualmente la suscripción de algún convenio de colaboración en el que desde luego están interesadas otras áreas del Consejo de la Judicatura Federal y particularmente la propia Escuela Federal de Formación Judicial. A través de la Unidad de Defensa Penal, durante 2023 se aceptó la representación de 427 personas pertenecientes a comunidades indígenas y en lo que va del año, es decir, apenas en 2024, se ha asumido la defensa de 74 personas pertenecientes a pueblos originarios. Por lo que respecta a las personas, este dato lo voy a saltar, pero desde la Unidad de Asesoría Jurídica se han promovido 21 acciones colectivas a favor de los intereses de diversos pueblos y comunidades indígenas. La mayoría de estas acciones se encaminan al acceso a servicios públicos esenciales como electricidad, agua, servicios médicos y aunque estas acciones se encuentran en diversas etapas procesales, en algunas ya se han otorgado medidas precautorias para satisfacer el acceso a dichos servicios básicos. En noviembre pasado aplicamos un cuestionario a las personas asesoras jurídicas del Instituto en el cual se pidió que indicaran si estaban capacitadas para brindar el servicio de asesoría jurídica en alguna lengua indígena. Un total de 13 personas reportaron estar capacitadas para ello y se hizo, digamos, este catálogo de lenguas en las que, más allá de que se dé el mero dato de que pueden dar asistencia e interpretación jurídica en esta lengua, se constate que en verdad están en posibilidad de hacerlo. Cabe agregar que de junio de 2022 a noviembre de 2023 se atendieron a 480 personas indígenas en asuntos del orden no penal. Asimismo, recientemente el Instituto publicó el Protocolo de Actuación con Perspectiva Intercultural para la Representación de Personas, Pueblos y Comunidades como una herramienta para fortalecer los mecanismos de actuación de las personas defensoras y asesoras jurídicas. Considero que las tareas que por ley tiene señaladas el Instituto de la Defensoría Pública Federal y el contenido de las guías y cartillas que hoy se presentan coinciden en promover una justicia más accesible y un conocimiento de los casos en un contexto de pluralidad cultural a fin de que los derechos de colectivos y personas indígenas se defiendan y se garanticen de mejor manera. El Poder Judicial de la Federación tiene una labor importante en la transformación de la realidad, y hoy más que nunca estamos conscientes del papel social del derecho. Así que son bienvenidas todas las acciones concretas y prácticas que promuevan mejores condiciones de acceso a una justicia igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es patente la importancia que desde el Poder Judicial de la Federación se le ha estado dando al acceso a la justicia, a la ampliación, a esta perspectiva también de interculturalidad y al hecho de que es la institución que se tiene que acercar, es la institución que se tiene que adaptar y no las personas que se tienen que ajustar a la institución. Y desde esta óptica la labor de la Defensoría ha sido además precursora en este tema, ha sido un referente importante en el trabajo de la dirección. y se suma a los esfuerzos que se han encabezado también desde algunas otras áreas como la propia Escuela Federal de Formación Judicial, la unidad de peritos que depende también del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, bueno, son bastantes actividades encaminadas hacia una misma finalidad. Entonces, bueno, muchas gracias por esta experiencia compartida. A continuación, le cedo la palabra a Jesús Peña Palacio, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Arturo, a la Dirección General, a todo el equipo, a la ministra presidenta por esta invitación a podernos dirigir brevemente hacia ustedes con ocasión de la presentación de estos tres importantes guías que sin lugar a dudas son sumamente relevantes. Y, por supuesto, un cordial saludo a quienes me acompañan en la mesa y mis felicitaciones, digo, ahora no os vais a explicar, pero desde luego a partir de lo que ya hemos podido conocer, nuestras más sinceras felicitaciones por el trabajo, el excelente trabajo realizado, sin lugar a dudas, y más en este día que, como nos decía Arturo, como memoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Y desde luego yo creo que hay que reconocer esta gran labor del Consejo y de la Judicatura Federal en conjunto con la Red Nacional de Abogadas Indígenas por el enorme esfuerzo que implicó llevar en un lenguaje mucho más accesible el funcionamiento del Poder Judicial. No es una tarea fácil, por alguna razón el derecho lo hacemos bastante rebuscado, pero es más importante que nunca si, como dice la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no queremos dejar a nadie atrás y, como nos decía Arturo, nos tenemos que adaptar y tenemos que hacer este esfuerzo. Y estas guías sin lugar a dudas responden a este esfuerzo de acercar, en este caso, la Administración de Justicia Federal a los pueblos indígenas, lo cual es, sin lugar a dudas, una tarea fundamental. Y reconocemos algo que creo que se ha explicado un poco al principio Arturo, pero me atrevería a explicarle un poco más porque efectivamente se comenzó con esta pregunta de acercarnos, pero digo, creo que ahí hubo, además de la pregunta que es fundamental, también esta apertura, me parece importante destacarlo, a un proceso amplio de diagnóstico con personas expertas, con organizaciones de sociedad civil, con colectivos que acompañan a las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en sus procesos, en sus procedimientos ante la Justicia Federal, pues para conocer sus necesidades y así identificar qué información era la que se tenía que comunicar. Compartimos con Flora que faltan cosas ahorita, en este momento, sin lugar a dudas, pero lo hecho es fundamental. Y sí, una segunda etapa, como bien decías, que será quizás de apropiación, como muy bien decía Arturo, pero también de ver qué otros temas, qué otros aspectos quizás han faltado y puedan ser útiles, pero esto en nada quita valor a todo el trabajo hecho, a esos, en fin, 380 audios, quienes hemos hecho alguna vez esos audios, cómo cuesta, digamos, es un número que realmente es digno, sin lugar a dudas y que está en línea con lo que han sido los 30 últimos años. En los 30 últimos años el derecho internacional de los derechos humanos ha dado un amplio reconocimiento a los derechos de las personas y pueblos indígenas. Y creo que todos conocemos probablemente los dos grandes hitos que son el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero estos que son sin lugar a dudas grandes documentos y que nos hablan entre otros del derecho a la libre determinación que incluye decidir o la capacidad para decidir sobre condiciones políticas, económicas, sociales y culturales y que incluye también que los pueblos y comunidades mantengan sus temas normativos propios, sus mecanismos de resolución de conflictos pero también la posibilidad de acceder a la justicia ordinaria cuando así lo decidan todo esto se hace posible con este trabajo sin lugar a dudas de acercamiento de adaptar de explicar en la lengua de los pueblos que es la administración de justicia cuáles son los derechos que se tienen cómo esos derechos se pueden defender lo cual nos parece fundamental y estos datos que nos compartía Taisha tan importantes digamos sobre la cantidad de personas indígenas atendidas esperamos sin lugar a dudas me parece que con estos guías pues si nos juntamos aquí el próximo año o en el informe de labores tan completo que en su momento hicieron seguramente van a ser mucho mayores y ese será un buen indicador de cómo se acerca más gente a partir de todo este trabajo lo cual sin lugar a dudas va a ser muy muy relevante y lo digo porque el propio alto comisionado de Naciones Unidas en octubre del año pasado con motivo el 75 aniversario de la creación universal de derechos humanos tuvo un encuentro con pueblos indígenas de América Latina y ahí expresó que la falta de acceso a la justicia para los pueblos originarios es una de las cuestiones más apremiantes en materia de derechos humanos en las Américas entonces también México pues tiene sus retos en la materia y sin lugar a dudas el esfuerzo que ahora se está llevando a cabo va a ayudar indudablemente va a ayudar también a las personas defensoras de los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas digamos porque facilita también a quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos de las demás personas sin lugar a dudas acceder a las comunidades y pueblos a tener estos instrumentos documentos que les facilitará sin lugar a dudas su trabajo y que también va a permitir algo que nos pedía el relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas Francisco Cali que luchar por esa negación al acceso a la justicia como resultado del racismo y la discriminación racial como por tanto las guías sin lugar a dudas van a ayudar también a este trabajo tan importante la relatora para derechos de los pueblos indígenas visitó México en el año 2017 e insistió en una de sus recomendaciones en este tema que era desarrollar programas de educación sobre derechos de los pueblos indígenas en lenguas indígenas de alguna manera las guías responden también a esto es un instrumento de educación de formación de conocimiento de derechos que es clave para luego su exigencia y finalmente creo que hay otro elemento que es muy importante en las guías y es que los derechos se abordan de una manera integral y de acuerdo a los más altos estándares internacionales abarcando por un lado los derechos humanos específicos y protecciones especiales respecto a los derechos de los pueblos indígenas pero también se abordan derechos específicos de niñas niños mujeres adultos mayores migrantes personas de la comunidad LGBTI personas con discapacidad es decir y yo creo que esto hay que destacarlo hay también todo un abordaje un enfoque interseccional al momento de reconocer los derechos de los pueblos indígenas que es también clave para su defensa en fin reitero un sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible estas guías por supuesto a quienes me acompañáis aquí en el presidio pero estoy seguro que detrás hay un esfuerzo de decenas de personas en fin para todas ellas nuestro más sincero reconocimiento para este trabajo y pues nada seguir trabajando por la incidencia por la apropiación para lo que pueda ser una segunda fase sin lugar a dudas nuestros mejores y mayores deseos de éxito muchas gracias muchas gracias jesús gracias por por ese acompañamiento siempre presente siempre cercano a los proyectos iniciativas del poder judicial de la federación gracias también por esta perspectiva sobre la evolución los retos estos sitios históricos que han ido pavimentando el camino que hoy nos trae a esta mesa a este momento en específico muchas gracias a continuación van a explicarnos ahora más sobre el contenido de las guías sobre los audios sobre todo este proceso y entonces en primer lugar quiero pedirle a Flora Gutiérrez quien es integrante fundadora de la RAI además representante del capítulo Oaxaca por favor Flora muy buenas tardes a todas a todos a todes primeramente quiero agradecer a la Dirección General de Derechos Humanos Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal al maestro Arturo y a todo su equipo pues por invitarnos a esta presentación y bueno también pues agradecer es para mí un honor compartir la mesa con la hermana Yuteita y con las personas que me han antecedido en el uso de la palabra y bueno primeramente también quisiera reconocer y agradecer pues la oportunidad que nos dio la Dirección para poder construir estas guías que para nosotras pues implicó también un compromiso y una responsabilidad con nuestros pueblos con nuestras hermanas y con nosotras mismas ¿no? porque pues muchos trabajos muchos esfuerzos institucionales se han hecho pero se quedan ahí ¿no? en algún lugar y no aterrizan y entonces cuando nos buscan a nosotras como bien lo decía el maestro Arturo nos dijimos bueno pues qué es lo que quieren ¿no? en ese sentido o sea cuál es el objetivo hacia dónde se pretende porque pues sí hay muchos documentos por ahí ¿no? entonces y bueno una de las cosas como ya se comentó es bueno en este proceso del año 2022 y el 2023 pues se construyeron tres guías una guía la guía pues va dirigida pues a la población indígena y afromexicana del país y este una primera guía es sobre pues competencia y funcionamiento ¿no? es desde qué es y cómo funciona el poder judicial de la federación ¿no? una de las cosas es que la justicia federal pues sabemos que hay diversas justicias y la justicia federal siempre se ve como la justicia más lejana ¿no? más como algo inalcanzable ¿no? así lo vemos en la población este indígena y entonces construir para nosotras este documento pues sí era todo un reto porque además el documento tendría que hacerse pues en lenguaje accesible no jurídico no técnico porque pues como todas y todos sabemos pues la constitución establece pues qué es el poder judicial de la federación qué órganos jurisdiccionales la integran y todo eso ¿no? y podemos irnos al artículo 94 y ahí está pero pues obviamente era pues traducir eso que dice la constitución pues en un lenguaje accesible pues fue todo reto porque también nosotras más allá de de que en la RAI pues todas las hermanas son también abogadas es yo como ciudadana como parte de la comunidad entiendo este documento si yo este lo leo entonces también es este ponernos como lo que se dice la empatía en el zapato de las otras y los otros bueno y pero algo que nosotras también desde el principio es quedamos dejar claro pues aparte de de este lenguaje accesible un lenguaje incluyente pero también un lenguaje que tomara en cuenta el tema de la perspectiva de género y la perspectiva intercultural y reconociera el pluralismo jurídico no ponerlo ahí sino que en el contenido estuviera presente porque para nosotras eso es pues muy importante ¿no? y bueno este la guía empieza por ejemplo esta primera guía sobre este qué es y cómo funciona el poder judicial de la federación decimos a quién va dirigida ¿no? este y una de las cosas que para nosotras era muy importante es decir que existen varias justicias porque de repente solo hablamos de la justicia en términos pues singulares y no de las justicias y al menos desde la RAI nosotras hablamos de las justicias y hablamos de cuatro justicias la justicia comunitaria la justicia que da una autoridad municipal la justicia estatal que depende de los poderes judiciales del estado y obviamente pues la justicia que imparten todos los órganos jurisdiccionales que dependen del poder judicial de la federación o sea entender pues que existen y que nosotras nosotros este la población indígena y afromexicana pues podemos ir a todas estas justicias y de repente nuestros asuntos llegan a esta a esta justicia federal para nosotros era importante decir que existen todas estas justicias porque además es parte del reconocimiento del pluralismo jurídico que está establecido en el artículo segundo constitucional que está establecido en el convenio 169 la declaración de naciones unidas la declaración americana entonces era importante y así se inicia la guía entonces así iniciamos a ver existen estas justicias y de ahí pues hay un segundo este apartado también que tiene que ver ya de manera específica cuáles son los órganos que integran pues el poder judicial de la federación y quisimos nosotras empezar por los órganos que más recurren porque normalmente se empieza a hablar pues de la corte no de cómo se integra y eso pero no todos nuestros asuntos llegan a la corte no entonces normalmente cuando se acude pues este ante la justicia federal pues es ante los juzgados de distrito o no este ya viste había este amparo indirecto o ante los tribunales colegiados a través de un amparo entonces quisimos empezar abordando bueno ahí aparece un esquema no de este tratamos de traducir el esquema que establece que está contenido pues en la constitución federal de méxico y bueno y de ahí empezamos abordando por los juzgados de distrito obviamente en este como ya les comentaba yo en este lenguaje pues accesible los tribunales colegiados los tribunales de apelación y en un punto por aparte pusimos la la justicia penal no porque la justicia penal también pues tiene un componente distinto o sea este hay población indígena que sujeta pues este a esta a esta justicia ya sea como imputado como víctima no se ahí lleva pues también tiene su propia dinámica y lo quisimos poner como en un apartado pues específico y bueno también abordamos ahí este porque de repente este se desconoce cuál de cuáles de las funciones que pues que ejerce el consejo de la judicatura federal muy poca gente sabe que el consejo vigila pues el actuar de todo pues el personal que elaboran estos órganos jurisdiccionales y lo lo pusimos también como en otro apartado ahí este importante destacar pues y este y ya en esta última guía lo último hay un este pues hay un catálogo de organizaciones en los cuales pues dan acompañamiento casos de este de población indígena y afromexicana incluso muchas de esas organizaciones pues son de propias este hermanas y hermanos indígenas entonces en la guía es una guía cortita porque además este pues este porque está en electrónico porque también pues no 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 leemos pero también una de las cosas que tiene la guía es que pues hay algunos en algunos este apartados de la guía tienen como algunos resaltados como información este que nosotras consideramos como importante por ejemplo lo que dice el segundo constitucional el derecho de nuestra propia justicia no entonces como algunas cosas en ese sentido y bueno también este pues la ilustración este una de las cosas que nosotros decíamos de repente este se hace materiales dirigida pues a población indígena y mexicana y con con la ilustración pues es como ajena a nuestro contexto no desde los rasgos como se elaboran pues entonces todo eso tratamos de cuidar porque pues es un un material que si bien es cierto pues este lo hace el consejo de la judicatura pero es hacia la población porque de repente pues si ves es como los comerciales ves un comercial y pues no te identificas con el comercial porque pues no eres tú la que está ahí no entonces este quisimos como cuidar esa parte eso es en cuanto a la guía sobre competencia y funcionamiento es muy cortita entonces este las y los invitamos a que la descarguen y bueno también elaboramos otra guía que pues se denomina justicia federal accesible que tiene que ver con los servicios en línea que brinda pues el poder judicial de la federación aquí pues no pudimos como cambiarle muchas palabras porque como es este es un tema electrónico ya hay cosas como preestablecidas pues como la firel o sea que es la firma electrónica no este y cosas en ese sentido pero tratamos ahí de explicar y algo que contiene esta guía es que tiene algunas capturas de pantalla para decir bueno te vas a ir en el portal le vas a dar clic aquí te va a llevar acá entonces es como como vaya la redondeanza como guiándonos para poder consultar ahí pues estos servicios que brinda pues el poder judicial de la federación y bueno ahorita la compañera la hermana Yuteita va a hablar sobre el trabajo de las interpretaciones que se hicieron y ya en este año pues elaboramos otra guía bueno era una guía pero al final pues nosotras propusimos que se denominara cartilla de derechos la verdad que este fue un trabajo complejo y mi reconocimiento aquí a todas las hermanas de la RAI porque este es un trabajo colectivo no es un trabajo ni mío ni de la compañera nosotros estamos aquí representando a la RAI pero es un trabajo que todas las compañeras se involucraron la RAI es una organización que está en 10 estados de la República Mexicana conformada pues por hermanas abogadas indígenas y bueno la cartilla pues quisimos bueno nos pedían un documento en que contuviera pues derechos que tiene la población indígena y afromexicana que puedan hacer valer pues ante la justicia federal entonces dijimos bueno ustedes saben que pues hay diversos instrumentos internacionales hay marcos legales que contemplan como reconocen pues esos derechos y el reto era pues ahí como por ejemplo el derecho a la consulta pues lo encontramos en el convenio 169 en la declaración de pueblo desde la ONU en la declaración americana entonces cómo construir un concepto pero además que fuera un concepto accesible entendible creo que la verdad sí fue un trabajo complejo pero se revisaron varias cosas también varias sentencias de la corte interamericana de modo tal de tratar de construir un concepto como lo establece la ley pero en un lenguaje pues que la población la entendiera entonces otra de las cosas que tiene esta guía era pues hay derechos colectivos que le corresponden pues a nuestros pueblos a las comunidades que se hace valer en colectivo o también se hace valer individual pero también hay derechos como específicos y sobre todo nosotros hablamos mucho en el tema de las mujeres entonces cómo no invisibilizar ciertos grupos que existen en el interior pues de las comunidades entonces lo que nosotras hicimos aquí es como agrupar en dos grandes apartados esta cartilla de derechos por un lado pues tiene que ver con los derechos colectivos y a su vez como hay muchos derechos colectivos tratamos de agruparlos en subgrupos por ejemplo en el primer subgrupo que hablamos derechos esenciales de los pueblos y ahí metimos varios derechos y así sucesivamente y pues bueno hablamos cuando hablamos del derecho a la justicia pues hablamos de esta mirada integral pues de la justicia el tema de la consulta el tema pues este a la personalidad bueno entonces los fuimos agrupando este pues en diversos este subgrupos estos derechos colectivos ciertamente no están todos pero quisimos que estuviera la mayoría porque además no existe este y me atrevo a decirlo así no existe un documento donde contenga pues los derechos colectivos los derechos de poblaciones en específicas creo que este es un documento único porque si encontramos a lo mejor por allí algún documento sobre derecho a la consulta o en otro lado sobre tierra y territorio a lo mejor en otro lado sobre el derecho a la salud en otro lado sobre el tema de este de educación intercultural pero que pudiera conjuntar este la verdad que fue un gran esfuerzo y bueno ya como les decíamos nosotras también quisimos abordar pues este derechos de poblaciones específicas en un segundo apartado y empezamos por el tema de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas y ahí hablamos pues el derecho a una vida libre de violencia el derecho pues a una justicia con perspectiva de género e interculturalidad hablamos también los derechos sexuales y los derechos reproductivos entonces tratamos como de pues abarcar pues la mayoría de derechos que tenemos las mujeres indígenas y afromexicanas y bueno también como ya lo decía Jesús también abordamos pues los derechos de las niñeces de las adolescencias de las juventudes que ahí también porque además esta cartilla antes de que saliera pues tuvimos una reunión nacional con hermanas indígenas con autoridades con población pues en la ciudad de Oaxaca para ver pues qué pensaban si realmente pues este era útil servía o no pues no entonces una de las cosas la verdad los debates que surgieron fueron muy interesantes porque se discutía y el tema de este del tema de la adolescencia la adolescencia indígena tiene una característica particular pues no en ese sentido que muchas de las veces de la niñez pues ya te saltas entonces este pero quisimos abordarlo y también cómo se entiende el interés superior también de la niñez desde este enfoque de la perspectiva intercultural porque también se aborda ahí los derechos que tenemos también tratamos de mencionar este el tema del trabajo infantil el tema del este pues las uniones tempranas o forzadas también como lo estamos este mirando no como tratamos como de incluir pues como varios varios derechos que se tiene y bueno este una de las cosas que también me gustaría pues destacar es que este pues este esta cartilla pues fue este llevada pues este con con la con la población con organizaciones hubo un encuentro en la ciudad de Oaxaca en el cual nos acompañó pues el maestro Arturo y yo este pues quiero reconocer porque se lo comentamos en ese momento de que estuvo presente en la reunión en la discusión que se dio todo el día porque normalmente este los titulares de las instancias y hay que decirlo o sea llegan este están se inaugura y se van y nunca se enteran de las discusiones que se dan él y todo su equipo estuvieron aguantaron o sea vieron el debate tan rico que se dio de este pues de las compañeras de los compañeros y se nutrió pues ahí la cartilla y mi reconocimiento este maestro porque se se le dijo ahí pues yo lo quiero decir porque normalmente no pasa y entonces por eso la política pública ni siquiera este pues no no aterriza no porque pues otros lo hacen y otros toman las decisiones y los que toman las decisiones deberían de estar ahí entonces mi reconocimiento por esa sensibilidad esa empatía y ese compromiso real que nosotras como mujeres indígenas como parte de nuestros pueblos lo vemos que lo tienen entonces y bueno otra de las cosas que nos gustaría y que también se dijo y lo quiero decir aquí de manera pública es que ojalá este estas guías puedan imprimirse no porque está en digital y este pues no toda la población indígena también tiene acceso pues este pues a un a un teléfono celular a una tableta a una computadora no entonces este y porque nos lo han pedido este las autoridades este las compañeras de las organizaciones la gente de la población nos han pedido que estuviera ojalá pudiera estar de manera impresa y creo que también ese es uno de los retos como parte de la pues difusión de estos materiales no y bueno pues agradecerles este invitarles a que pues la lean la consulten y que y bueno también estamos abiertas a los comentarios si en un momento dado hubiera pues Julio Aguad Muchas gracias Flora respecto a esto último por supuesto que al final quiero hacer referencia un poco a la estrategia de difusión que no sólo es un volviendo este tema a los ejercicios de diálogo y de trabajo conjunto no sólo los contenidos no sólo la concepción del proyecto los términos incluso antes de esa reunión por ejemplo aquellas reuniones en línea para ver hasta dónde se agregaban contenidos referencias para quién iba dirigido esto porque es una guía que si ustedes revisan se van a encontrar con que no viene la referencia al párrafo X de la sentencia tal porque eso nos importa abogadas y abogados pero esto no es un tema que le importe a muchas de las personas a quienes iba dirigido el documento pero todas estas discusiones que se tuvieron desde la coordinación del proyecto también se replicaron por ejemplo en el congreso y en el congreso al contrario yo creo que en representación del equipo para nosotros fue y lo platicamos hace rato una de las actividades más interesantes en las que he participado no en la dirección en mi carrera profesional o sea fue un debate muy interesante sobre se me quedó muy grabado por ejemplo esta discusión en torno a había un apartado originalmente sobre derechos de niñez y uno de juventudes y esta pregunta de juventudes y ese concepto a cuento de qué y de dónde y por qué para nosotras eso no es relevante y entonces de ahí pero como este otros cinco o seis ejercicios similares muy interesantes y el último tema que se o uno de los últimos temas que se discutió tenía que ver con la propia campaña de difusión y entonces un proyecto que surge en conjunto cuyos contenidos se trabajaron también de manera conjunta no podía tener como desenlace una estrategia definida unilateralmente entonces volviendo a esta misma esencia el que sigue que seguramente va a ser este parte lo más importante entonces bueno muchísimas gracias por compartirnos todo esto ahora le doy el uso de la palabra a Yuteita Valeria Hoyos para que nos platique sobre los audios por favor Yuteita hola que tal como están mi nombre es Yuteita ya me presentaron soy de la comunidad de Santa Catarina Tlaltempan en Puebla y les preguntaba cómo atardecieron hoy y esto lo quiero mencionar porque tiene otro significado cuando hablamos de las lenguas originarias cuando les digo cómo atardecieron es por cómo ha transcurrido su día y hay otra connotación desde las lenguas maternas y bueno primero que nada me gustaría agradecer al maestro Arturo Guerrero a Zazueta a la Dirección General de Derechos Humanos Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal al gran equipo que tiene de verdad tiene un gran equipo con el que hemos colaborado y partiendo de esto también me gustaría agradecer a las personas que están presentes veo rostros conocidos aliadas de la organización compañeras de lucha también hermanas indígenas y bueno me parece esto de suma importancia porque significa para nosotras la trascendencia del material que hemos realizado en colaboración con el Consejo de la Judicatura y también me gustaría darles un afectuoso saludo de parte de la Red Nacional de Abogadas Indígenas ya se dijo somos abogadas todas somos mujeres originarias de comunidades indígenas profesionales del derecho y muchas de nosotras también hablantes de las lenguas maternas esto es importante porque dentro de nuestras compañeras también hubo una amplia participación desde la colectividad y bueno dentro de la RAI para nosotras es muy importante pugnar por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas esto desde la incidencia la participación la colaboración y por ello esta colaboración justamente nos parecía tan importante también desde nuestra convicción política me gustaría decir que para nosotras es bien importante todo el tiempo seguir exigiendo el cumplimiento el reconocimiento y cumplimiento de nuestros derechos y bueno los derechos lingüísticos son parte de ello pero siempre lo digo nosotras pugnamos exigimos pero también participamos y proponemos y por eso esta gran alianza para nosotras pues tan importante la perspectiva intercultural de la cual ya se ha hablado tan importante en los procesos judiciales bueno primeramente en el derecho al acceso a la justicia es fundamental es importante decir que el primer paso es la comunicación como logramos esta comunicación entre las justicias entre esta amplia diversidad que existe en México y hablo de una diversidad no solamente de lenguas de comunidades sino también de perspectivas de formas de vida de formas de hacer justicia lo que llamamos el derecho indígena es una cosa sumamente amplia es un gran abanico de posibilidades para acceder a la justicia y que pocas veces se habla de ello y bueno desde esta postura para nosotras es muy importante decir que el hecho de que existan interpretaciones traducciones también en lenguas originarias es un primer paso a la justicia intercultural pero no lo es todo hay mucho más que recorrer todavía y en este sentido bueno reivindicar el uso de las lenguas indígenas nos parece importantísimo para también combatir el racismo judicial esto es importante porque si no hay comunicación si no hay un diálogo intercultural no vamos a poder avanzar y bueno me gustaría un poco platicar que y reconocer también porque escuchaba a la defensora no escuchaba como el trabajo que tiene la defensoría y bueno creo que desde la justicia federal justamente si se está haciendo un trabajo muy trascendente en torno a integrar a personas hablantes intérpretes y también que se les dé bueno esta certificación como tal que es importante el momento de darle certeza jurídica a los procedimientos y otro de los pasos que ha dado ahora el Poder Judicial de la Federación bueno es lograr estas guías a través de esta de estos materiales digitales pero bueno nosotras queremos contarles un poquito también de cómo fue este proceso porque las interpretaciones ahora las escucharán son muy bellas y también nos parecen materiales de buena calidad sin embargo pues también nos enfrentamos a varios retos durante este trabajo entre ellos bueno el simple hecho de tener una conexión a internet el tener los materiales adecuados para grabar como un dispositivo un smartphone no lo hicimos con otra cosa es lo que teníamos a la mano realmente la geografía el hecho de que nosotros como red pues estamos en varios puntos de la república territorialmente nos ubicamos en 10 estados de la república pero no estamos solamente en las capitales estamos en las comunidades también y muchas veces en las comunidades no tenemos acceso a internet no tenemos recepción de celular a veces incluso la electricidad resulta complicada y si hubo en varias ocasiones que no tuvimos el sistema de servicio de energía eléctrica para poder conectarnos porque todo esto se tuvo que realizar a través de un trabajo un reto tener estas reuniones digitales ustedes ya lo vivieron ya vivieron esta transición hacia lo digital pues aún en las comunidades donde no tenemos estos servicios pues resulta todavía más complicado y bueno esto tomando en cuenta que todos supiéramos utilizar todas las herramientas también hay una brecha digital de por medio donde no todas las personas utilizamos de manera ágil un smartphone una tableta o cualquier otro material digital y otro reto que me gustaría mencionar pues fue el lenguaje el lenguaje jurídico ya lo mencionó la maestra Flora nosotros las y los abogados de repente utilizamos un lenguaje muy abstracto o me atrevo a decir a veces hasta inexistente porque utilizamos palabras que realmente no son no las encontramos en el diccionario pero suenan muy bien entonces este lenguaje rimbombante de repente también está muy presente en los textos jurídicos y fue un gran reto para nosotras porque en el ejercicio de la profesión uno va adoptando también ese lenguaje pero que al final el hecho de provenir de comunidades nos dio las facilidades de saber cómo podíamos transmitir esta información y el lenguaje utilizado por ejemplo en la guía sobre la justicia también nos fue pues un gran reto poder ir traduciendo a otro lenguaje un lenguaje ciudadano palabras como correo electrónico como tu efir tu firel y que también nos dimos cuenta que nosotras mismas como abogados y como abogadas no estamos realmente también utilizando tanto las herramientas digitales no creo que más de una empezamos a tramitar nuestra firel cuando estábamos elaborando la guía y bueno que esto se sumó a las grandes aportaciones que se realizaron en el encuentro en Oaxaca realizamos un encuentro con autoridades ya se mencionaron y que quiero decir que a este encuentro fueron lideresas comunitarias fueron autoridades mujeres que han sido juezas compañeras de la propia RAI que han sido autoridades también comunitarias y que eso pues nos dio toda la los insumos necesarios para ir construyendo y mejorando cabe decir que hubo más de una versión de estas guías hubo fácil no sé seis borradores diez borradores que fuimos trabajando en colaboración y que bueno los equipos de RAI también nos teníamos que ir integrando a las necesidades a los cambios que hubo en la redacción pero al final pues se logró y para ello pues mencionar que las primeras dos guías sobre el poder judicial de la federación y la de justicia se realizaron el año pasado no antepasado perdón en el año 2022 se publicaron en septiembre y fueron traducidas perdón interpretadas a diez lenguas originarias por parte de compañeras integrantes de la RAI y para la segunda la tercera guía la cartilla de derechos nos pusimos como reto también como un gran logro pues poder traducir interpretar a otras diez lenguas para que en total fueran veinte variantes lingüísticas y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hablamos de lenguas y también por ahí a lo mejor invitamos a presentar el material en veinte lenguas indígenas pero en realidad nos referimos a veinte variantes dialectales o variantes lingüísticas porque cada lengua hay sesenta y ocho lenguas indígenas en México y cada una de ellas tiene diversas variantes dialectales y entonces esto pues también sigue siendo una deuda no hay que anotarlo que todavía nos falta mucho por trabajar en esa parte y bueno las segundas diez lenguas las fuimos eligiendo conforme a los datos que nos ofreció el censo de población y vivienda del 2020 del INEGI que nos indicaba que entre las diez lenguas más habladas pues se encontraban el triqui el náhuatl de Tlaxcala el mazateco el mazateco el nayeri el odam el ingiva el tzutzil el totonacu el otomí y el zetzal y las primeras diez lenguas fueron el náhuatl del centro de Puebla el soque el huixárika el zapoteco variante ditze y variante del valle el mixteco el ayuc el maya el odame y el purépeche estas son las veinte variantes lingüísticas cada una con su respectiva región y bueno también me gustaría y aunque pueda ser un poco difícil mencionar y hacer un agradecimiento muy específico a las intérpretes porque ellas fueron las que hicieron este trabajo posible dentro de las integrantes de RAI mencionar a María Sánchez Álvarez a Rosa María Guzmán Valdés a Camelia Gaspar Martínez Roselia Bernardino Santos Mariela Vázquez Tobón Elvira Constantino Pablo María Liria Fabiola Maica Null Aurelia Rivas Valencia y María del Rosario Torres Manríquez compañeras de la RAI que fueron intérpretes y las compañeras externas a la RAI bueno una de ellas sí es de la RAI Esther Ramírez González y las compañeras externas a la RAI Fabiola Carrillo Teca Josefina Cuevas Pérez Edilia de la Cruz Flores Victoria Maribel Aguilar Aguilar Guadalupe Gabriel Cruz Lucia del Carmen Gómez Díaz Cruz Alejandra Lucas Patricia Domínguez Colín y Florencia Girón Luna ¿Por qué es importante decir sus nombres? Porque muchas veces vemos que se le otorga poco valor a las personas que realizan este trabajo y no solamente en términos de reconocimiento público sino también hasta económico y aquí decir que bueno nosotros sí tuvimos y bueno en equipo se tuvo esta consideración muy en claro que era un trabajo un trabajo que además debe ser reconocido en lo que es un esfuerzo que no es fácil pararse frente a una cámara o frente a un micrófono y grabarlo y decir qué miedo que va a estar para todo el mundo ¿no? y qué tal si me critican decían algunas intérpretes es que ellas incluso están viendo ahorita la transmisión y estaban nerviosas ¿no? vamos a escucharnos vamos a estar ahora presentes también para todas y bueno agradecerles porque gracias a ellas a aceptar este reto se va a tener este material y bueno antes de pasar a escuchar los audios los videos que tenemos preparados bueno me gustaría solamente terminar diciendo que todavía tenemos muchos desafíos esto es parte del marco jurídico que existe en México pero existe mucho muchísimo más que trabajar en tema de interpretación ¿no? pienso en un marco jurídico de las mujeres pienso en toda esta gran variedad que tenemos de derechos humanos a nivel convencional hay todavía mucha área de oportunidad otro desafío sería la difusión ya en Oaxaca se dijo por parte de la población queremos que se difunda porque para nosotros es más fácil tener algo impreso y poder circularlo en las escuelas en los hospitales en nuestro propio hogar y el último pero más importante bueno uno de los más importantes la apropiación para nosotros es importante que en todo momento sepamos que como población originaria se nos ha despojado de muchas cosas entre ellos de la identidad y de nuestro poder y como pueblos y como comunidades pues necesitamos ir recuperando también en estos procesos de apropiación de derechos y bueno seguir defendiendo nuestra dignidad muchísimas gracias creo que antes de dar la palabra a Eduardo para que concluya el panel íbamos a escuchar algunos de los audios no se nos pueden ayudar desde el equipo a consejo de la judicatura federal te dios costo neg es na yame que sumay dios tuyo y es y no ha o o dito no chif es virchun a poder judicial de la federación chao de ne chao de cap sumay jag y y g g modi ibu na kodung tex piay o jub a amai hot may es na im ibuje amai jub chau de cap sumay jay don it spira kum jes en ho much viste man moving on no mj ho ni bai y y chí min viste viste mh supod kum jan amai not may y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 afectadas por este tema, ¿no? Son discriminadas. Por una situación de vulnerabilidad principalmente, pero también por esas desigualdades que hay en las sociedades. Y claramente saltan a la vista los grupos que hoy día estamos hablando. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas migrantes. Ustedes tienen acá una frontera muy clara que tiene un problema de ese tipo. Y en general, eso en el mundo es siempre un problema mayor. Las comunidades LGTBI en Europa los romanís o gitanos y otras minorías en general. Hay entonces un problema grave de discriminación. Ese concepto antiguo y que debemos erradicar de la superioridad de ciertas razas, sin duda, está a la base de esta discriminación que afecta a millones de personas. Ningún país, por más esfuerzos que haya hecho hasta el día de hoy, puede decir que está libre de discriminación racial. Todo lo contrario, más bien si se dejan de hacer políticas públicas, el riesgo es volver a tener claramente visos de discriminación. Hoy en día ese peligro es mucho más latente con estos populismos autoritarios que están presentes en muchos países. No me voy a referir a ninguno en concreto, pero claramente los populismos nacionalistas alimentan claramente la discriminación de distinta manera. Y finalmente, estamos frente a un tema que es un tema mundial, pero que debe ser abordado tanto por esfuerzos de ese orden, del nivel mundial, pero también del nivel local, del nivel regional, del nivel estatal. Creo que ahí está un poco la manera en que debemos abordar este tipo de temas. Para Naciones Unidas, para varias de sus instancias, estamos frente a un problema estructural, a un problema sistémico, a un problema histórico y que por lo tanto requiere de remover muchas estructuras, de hacer esfuerzos de distinto calibre para poder enfrentar de mejor manera este tema y tratar de que ese tema de que todas nuestras constituciones, todos nuestros pactos, la declaración universal, de la igualdad de todas las personas, se haga realidad. Y creo que ahí está el esfuerzo central. Creo que partimos también, y eso hay que reconocerlo, de un elemento importante ya reconocido desde el año 2001 en adelante, a partir de estos acuerdos de Durban, las conferencias de Durban. Hoy día prácticamente no hay ningún Estado en el mundo que reconozca que efectivamente estamos frente a un problema mundial. Son 182 Estados, por ejemplo, los que suscriben el pacto o la Convención contra la Discriminación Racial y sin duda eso significa un avance importante. Son pocos los convenios que tienen ese nivel de suscripción. La siguiente, por favor. Y aquí ya entrando la siguiente en materia. ¿Quiénes son los responsables entonces de luchar contra la discriminación y por lo tanto de proteger a los grupos vulnerables, pueblos indígenas, afrodescendientes, que es lo que hoy día estamos reuniendo? Principalmente son los Estados. En el lenguaje internacional, en el lenguaje de derechos humanos, son los Estados. Claramente. Y aquí quiero hacer una pequeña nota. Y cuando hablamos de Estado, cuando miramos a los Estados, no solo estamos mirando al Presidente de la República, al Congreso o en este caso al Consejo de la Judicatura, sino que estamos mirando también a los gobiernos regionales, a las justicias estatales, en fin, a todos los niveles del gobierno. Porque miramos al Estado y el Estado no es solo un ente, no es solo una autoridad, sino son todo el conjunto de autoridades. Y eso muchas veces cuesta en el sistema de Naciones Unidas. Cuando uno está haciendo una evaluación, está evaluando el Estado en su conjunto. Pero además, y ese es en todo caso el objetivo de esta pequeña lámina, hay otros actores hoy en día que también tienen grados de responsabilidad importante en luchar contra la discriminación y hacer efectivo, por lo tanto, los derechos de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes. El sistema de justicia claramente es uno de ellos hoy en día. Si bien es cierto, forma parte de las estructuras de los Estados, claramente tienen responsabilidades muy específicas. Y su carácter autónomo requiere también una llamada clara de atención en esa tarea. Pero también las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones internacionales que trabajan estos temas, los partidos políticos muchas veces no están dentro de la estructura pública, pero claramente hoy día juegan un rol importante para luchar contra la discriminación. Y tienen que asumir esa tarea. Hoy en día que ustedes están en una campaña o próximos a iniciar una campaña electoral, esto tiene que ser advertido también a los propios partidos. Las instituciones nacionales de derechos humanos, aquí entiendo le llaman el comisionado para los derechos humanos. El sector privado, las empresas, las empresas tienen que jugar un rol importante en desterrar la discriminación. Los medios de comunicación, creo que ahí no cabe mayor explicación. Seguramente aquí ustedes tienen, está prohibida toda propaganda que incite al odio, que incite a la discriminación, no solo en el deporte, sino en cualquier otra actividad. Y finalmente todos los ciudadanos, todas las personas tenemos también que hacer eso. Adelante. Dicho esto, vamos al segundo tema. ¿Qué obligaciones entonces hay para los estados en materia de defensa de los pueblos indígenas, defensa de las personas y de las comunidades afrodescendientes? Adelante. En el caso de los pueblos indígenas, felizmente ya Yuteita y Flora lo han mencionado muy claramente. Y por supuesto, Jesús, tenemos convenios y obligaciones a los cuales el Estado mexicano también es suscriptor y también se ha obligado voluntariamente a hacerlo. Adelante, por favor. Y hay un conjunto enorme de derechos en la siguiente lámina de cuáles son los que están obligados a respetar los derechos y a proponer políticas públicas. Ya esto forma parte del derecho mexicano y de lo que se trata ahora de qué medidas, qué acciones, qué políticas públicas adopta para ir haciendo los efectivos. Bueno, podemos dar una lectura muy rápida. O sea, el principal, yo creo, siempre cuando uno habla con dirigentes indígenas, con líderes indígenas, yo he tenido la suerte de conversar, dialogar mucho con líderes indígenas de todo el mundo, pero principalmente de mi país. Y claro, hay tres derechos básicos que resaltan los pueblos indígenas. ¿No? No sé si es el orden, pero creo que esos son. El primero, el de la identidad cultural. O sea, el poder preservar, el poder defender su identidad cultural, que incluye la cultura, la lengua, sus formas de vida. ¿No? El segundo, el del territorio. Claramente amenazados hoy día por distintas actividades. ¿No? Ilegales en muchos casos, pero también en otros casos por actividades legales. Pero claramente el territorio y la posibilidad de titular sus territorios. Yo diría en muchos casos ese es el primer derecho que muchas veces reclaman los líderes indígenas. Y el tercero es todo el tema del acceso a servicios básicos de calidad en igualdad de condiciones. Para ser efectivos estos tres derechos, hay un derecho que es instrumental, muy importante, que es el tema de la consulta previa, libre e informada. ¿No? Que creo que es fundamental para que ellos puedan hacer. Y ahí están recogidos todos los derechos. En esta lámina y en la siguiente se mencionan ya derechos mucho más específicos, pero claramente todos ellos se podrían de alguna manera agrupar en estos tres grandes derechos. ¿No? En la siguiente lámina, adelante por favor, yo resumo lo que el Comité contra el Racismo ha señalado a partir de todos estos conjuntos de derechos, algunos que son claves, ¿no? En esta línea de cuáles son los prioritarios, ¿no? El de la cultura e identidad, el respeto a su cultura e identidad, el acceso a la justicia claramente es uno fundamental. Y luego voy a explicar por qué y qué obligaciones derivan de ese derecho al acceso a la justicia, los servicios públicos básicos, ¿no? Con pertinencia cultural, educación, salud, trabajo, ¿no? Vivienda, en fin, todo lo que son servicios básicos. El reconocimiento a sus territorios, la consulta previa y todo el tema de la participación política. La siguiente lámina, por favor. En el caso, ¿cuáles son las obligaciones en el tema de las poblaciones afrodescendientes? Bueno, básicamente ahí estamos hablando de casi los mismos derechos que tienen los pueblos indígenas. Hay un reconocimiento claramente que viene de todo el tema de esclavitud y de todo el tema de pobreza y de multiplicidad. Este concepto que se utiliza de discriminación múltiple es muy claro en poblaciones tanto indígenas, pero sobre todo en población afrodescendiente, ¿no? Tienen poca incidencia en la política. Bueno, acá creo que no llegan al 2% la población afrodescendiente. Hay países, Brasil claramente llega al 50, 51%, y hay otros países como Colombia y Ecuador que están en un orden de 8 a 10%, quizás un poco más. Mi país también anda en el orden del 2%, 3% de afrodescendientes. Pero eso no significa que tengan menos derechos. Eso significa que hay que tener políticas mucho más específicas para poder llegar a esta población y romper el círculo vicioso de la pobreza, de la falta de acceso a la educación, de la falta de acceso a un trabajo. Allí nosotros decimos, por ejemplo, que normalmente están en los puestos más bajos de las jerarquías sociales las poblaciones afrodescendientes. En la siguiente lámina, muy brevemente, están los derechos que tienen, muchas veces son comunidades que tienen muchas similitudes con pueblos indígenas, el derecho a la propiedad, al uso y protección de sus tierras, a su identidad cultural, a la protección de su patrimonio cultural, el derecho a la consulta previa y también todo el tema de la participación activa en la vida política de sus países. En la siguiente lámina, solamente quiero hacer una referencia muy breve, aquí lo mencionó tanto Yuteita como Flora, el tema de género es fundamental cuando uno analiza el tema tanto de pueblos indígenas como de personas afrodescendientes. No es lo mismo hablar de un varón indígena que de una mujer indígena, de un adulto indígena que de una niña indígena, o de una niña afrodescendiente o de una mujer afrodescendiente. Las brechas sociales son mayores y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar políticas públicas específicas para superar esas brechas que tienen. Adelante, por favor. En un estudio, ya este es un estudio que se hizo en mi país, en el que pude de alguna manera aportar, participar, claramente también hay lugares donde la discriminación a pueblos indígenas y a poblaciones afrodescendientes es más claro y directo. Quizás porque más personas acuden a esos servicios y entonces hay que tenerlos muy presentes. Los hospitales, las comisarías y las municipalidades, en ese orden. Entonces, allí hay que poner atención. Sé que hoy día estamos hablando del sistema de justicia, pero no perdamos de vista que hay lugares estatales, hay oficinas estatales, hay instituciones públicas donde se percibe con mucha mayor frecuencia la discriminación. Adelante. Y para terminar, ¿no? ¿Qué hacer? Yo le comentaba a Arturo que este es un tema permanente, de permanente discusión y los estados, por supuesto, toman muchas iniciativas y eso está muy bien y hay que hacerlo. En los órganos de Naciones Unidas se ha debatido mucho este tema y entonces en muchas de las recomendaciones que se hacen a los estados se les pide que aquellas medidas que vayan a adoptar en políticas públicas, en lo normativo, por supuesto, hay que adoptar todas las normas, hay que adecuar la normatividad nacional a los estándares internacionales, pero cuando ya se desarrollan, se diseñan políticas públicas, lo ideal es que se tengan en cuenta este tipo de palabras muy concretas, medidas muy concretas, medidas que sean eficaces, efectivas y que puedan medirse, ¿no? Que pueda la ciudadanía decir estoy mirando un cambio en concreto, estoy viendo que se está efectuando cambios, por más pequeños que sean, pero que los puedo medir y que puedo ver que efectivamente se está produciendo un cambio, ¿no? Entonces, ese para mí es un elemento central. Adelante en las políticas públicas, ¿no? Y por supuesto que estas medidas tienen que partir de ese respeto a los derechos, tanto de los pueblos indígenas como de los afrodescendientes. En la siguiente lámina mencionamos algunas todavía de carácter general, ¿no? ¿Qué tipo de medidas, no? De protección de las condiciones que les permitan su propio desarrollo económico? Esto que muy bien nos señalaba Jesús, ¿no? La autodeterminación, que los pueblos puedan determinar sus propias formas de desarrollo, ¿no? En segundo lugar, garantizar que puedan ejercer su derecho a practicar y reavivar sus tradiciones y costumbres culturales. Fundamental. Y en tercer lugar, aquí lo ligo a lo que estamos hablando hoy día, a garantizar que puedan preservar y practicar su idioma. Mi país tiene 52 lenguas. Ustedes tienen 68 y, como bien se ha dicho, hay muchas variantes dentro de cada una de ellas, ¿no? Pero una de ellas es preservar. Hay lenguas que se pierden porque justamente o no se usan y no hay una política de incentivar que se usen, ¿no? Adelante, por favor. Y ya para terminar, en el caso de la justicia, ¿cómo se preserva este uso de las lenguas? Pues efectivamente se preserva, en primer lugar, con un acceso a la justicia que actúe y que tenga condiciones de igualdad. Es decir, que alguien que habla uno de los 68 idiomas pueda acceder en su propio idioma al sistema de justicia. Eso ustedes lo conocerán mejor que yo. Yo he escuchado lo que se ha expuesto y sé de los avances que se están haciendo, pero claramente ese es un reto hoy en día en los países. Garantizar la justicia intercultural. Muy bien lo decía Yuteita. Hay que respetarlo. Y en algunos países se está intentando esto que se llama leyes de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Una ley que coordine. ¿Cómo debe ser ese nivel de coordinación? En tercer lugar, yo diría, y escuchándolos muy fuertemente, ¿cómo extender aquí en México esta labor que ha empezado por la justicia federal a las otras justicias y en los otros niveles? Vuelvo al tema que les planteaba. Cuando evaluamos a los países, no solo evaluamos la justicia federal, evaluamos todos los niveles de la justicia. Entonces creo que ahí me gustaría que estos videos, estas guías que hoy día hemos presentado, que son fundamentales, sirvan como un elemento, un instrumento de presión para que la justicia, los otros niveles de justicia, también puedan encontrar que estos son elementos fundamentales para todo el acceso a la justicia y en general para todos los procesos que se llevan adelante. Nos contaba Flora, y eso coincide con varios países, que los casos más recurrentes ante la justicia tienen que ver con alimentos, tienen que ver con violencia, tienen que ver con tenencia, en fin, entonces tenemos que este sistema de justicia intercultural, estos sistemas para que las poblaciones indígenas y afrodescendientes se sientan más cercanas y puedan acceder en mejores condiciones a la justicia, puedan lograr. Hoy día ustedes, Arturo, magistrada, han dado un paso fundamental con el apoyo de la RAI, y creo que tanto Jesús como yo nos sentimos que logramos un avance importante en el esfuerzo que un Estado, en este caso el Estado mexicano, está haciendo para integrar cada vez más, para reconocer cada vez más y para respetar cada vez más los derechos de los pueblos indígenas y de los afromexicanos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todo el panel. Ya para cerrar, ya con algunas reflexiones, las narrativas construyen los mundos que habitamos, las historias que contamos no hay una historia, y al final del día me parece que es tan importante, o más bien a veces es más importante, lo que dejamos de escuchar. Y para nosotras este ejercicio y este diálogo ha sido el abrirnos a otras voces, el ir construyendo en conjunto. Eduardo en la mañana me hacía un panorama muy general de cómo el Comité aborda el análisis de los Estados. Me decía, bueno, primero de acuación normativa, me brinco al tercer paso, me decía el tema de casos o coyunturas, pero el segundo elemento, el segundo gran rubro que destacaba era la generación de política pública. Y creo que desde el Poder Judicial de la Federación un gran compromiso que tenemos y un encargo importante de la ministra presidenta Norma Piña Hernández ha sido el asumirnos como entes generadores de política pública, el saber que podemos provocar cambios, pero esos cambios tienen que basarse en evidencia, en diagnósticos, en diálogo y en apertura. Y si no es así, no llegaremos a un buen puerto. Entonces, desde esta óptica, el trabajo de la Defensoría, el trabajo de distintas áreas del Consejo y ahora de la Dirección, gracias al enorme esfuerzo coordinado por la RAE, tiene este gran resultado como parte de toda esta política centrarán personas. Y pues bueno, ahora sí cierro solamente con agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a la Red Nacional de Guadalajas Indígenas, de manera muy destacada a Flora Gutiérrez, a Yuteita Hoyes, que nos acompañan este día, pero también a Briseida Alicia Cháurio Olmos, a Laura Próspero Benítez, Larisa Ortiz Quintero, a Camelia Gaspar, a Marilín Ramón Medellín, Guillermina Mora García, y bueno, también durante buena parte del proceso, Elizabeth Olvera. Un agradecimiento también a las intérpretes, ya las mencioné Yuteita, pero no quiero dejar de mencionarlas también, a Gloria Soáncatel, Fiauela Carrillo, a María Sánchez Álvarez, María Rosa Guzmán, Camelia Gaspar, Roselia Bernardo Santos, Mariela Vázquez Tobón, Elvira Constantina Pablo, María Liria Fabiola Maica Null, Aurelia Ríos Valencia, María Rosario Torres Manríquez, Cruz Alejandra Lucas, Edilia de la Cruz Flores, Esther Ramírez González, Florencia Giron Luna, Guadalupe Gabriel Cruz, Josefina Cuevas Pérez, Lucía Gómez, Patricia Domínguez Colín, Victoria Maribel Aguilar Aguilar. Al equipo de la dirección, principalmente a José Eduardo, me toca muchas veces estar en estos espacios, pero me toca aquí por estar molestando constantemente a quien realmente saca el trabajo y a quien está haciendo todo esto en la trinchera cotidianamente, en este caso Eduardo Muñoz, muchas gracias Eduardo, a Héctor Esteban García García, a Laura Morales, a Luis Alberto Vargas, a Alma Daniela Martínez, por allá está también atrás, y también a dos personas que participaron en el proceso, a Carmen Daniela Pérez Barrio, a Sofía González Talamantes, y Rebeca también, que nos acompañó durante parte de todo este proceso, a nuestros panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos, y un agradecimiento muy especial a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, y a las consejeras y consejeros, de la Mónica López Benítez, Alejandro Sergio González Bernabé, a Sergio Javier Molina Martínez, a la consejera Verónica de Jíbez, al consejero Bernardo Batis, y a la consejera Sela Maya, por creer en el proyecto, por apoyarnos, por dar este voto de confianza, a esta colaboración, que ya ha venido prolongándose durante mucho tiempo, y muchas gracias, a quienes nos han acompañado, a nuestras intérpretes de señas, a Dalia Solís, a Yael Caneda, gracias al Centro de Estudios Constitucionales por Apoyo, a Justicia TV, al Centro de Estudios Constitucionales, y bueno, que tengan bonita tarde, muchas gracias por estar acá. Gracias.